Hola, a ver si están uniendo chicas. Hola a todas las que se os vais uniendo. Estamos esperando aquí a Francesca Morra. Hola a todas. Vamos a ver si está uniendo la gente. A ver, ¿dónde está? Francesca, estamos esperando. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Estamos esperando a Francesca Morra, que es ginecóloga en, vamos a ver, Rainbow Fertility Barcelona. Vamos a ver que todavía no puede unirse. A ver si solucionamos este problema. Invitar. Vamos a ver. Hola. Hola Francesca, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y un todo. Bueno, yo la verdad es que muy bien. Estoy haciendo este directo desde la playa, básicamente, que estoy aquí, por si no se nota. Y el calor. Qué suerte. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hola a todas. Voy a presentar a Francesca. Francesca Morra es ginecóloga en Rainbow Fertility Barcelona, que Rainbow Fertility Barcelona, para quien no lo conoce, es un proyecto pionero. O sea, no hay otro proyecto igual en nuestro país, exclusivo de Institut Márquez, porque es exclusivo para la reproducción asistida del colectivo LGTB. O sea, que no hay otros pacientes que no sean LGTB, ¿no es así? Exacto, exacto. Lo dices muy bien. Bueno, me lo aprendí un poco, ¿eh? Francesca, que tengo algunas preguntas que son nuestras, de nuestro equipo, y también otras que nos han mandado nuestras lectoras. Entonces, te las voy haciendo y ahí ya nos vamos organizando, ¿te parece? Muy bien. Vale, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo se garantizan las buenas prácticas para los tratamientos de reproducción asistida, para el tratamiento de la diversidad sexual y de género? ¿Las buenas prácticas? Bueno, nosotros en nuestra clínica trabajamos con un grupo de profesionales que todos estamos formados para tratar con pacientes de colectivo LGTBI, ¿vale? Nosotros tratamos a las personas con respeto, por supuesto, y estamos todos formados en el lenguaje adecuado. Vale, ¿y cómo, por ejemplo, en este tema se crean los espacios seguros, respetuosos y acogedores para el colectivo? Por ejemplo, una cosa que tenemos en nuestra clínica es que, por ejemplo, los servicios, los lavabos, no están identificados para hombres o mujeres. Es lo mismo para los dos géneros, ¿vale? Y luego siempre son salas, bueno, respetuosas, con la intimidad, igual que cualquier otro paciente. Y, o sea, vale, por ejemplo, vosotros estáis en Barcelona, ¿no? Pero podéis recibir personas de todas partes de España, incluso del extranjero. ¿Me cuentas un poquito cómo funciona cuando alguien viene de fuera? Nosotros tenemos muchos pacientes internacionales, sobre todo del colectivo LGTBI, porque no en todos los países las leyes son como las que se permiten en España, ¿vale? Por ejemplo, tenemos muchas pacientes italianas que vienen aquí a hacer sus tratamientos, ¿vale? Ellos contactan a través de nosotros, o bien por teléfono, o bien por e-mail, ¿vale? Y entonces, muchas veces intentamos facilitarles el tratamiento. Ellas hacen, por ejemplo, los controles que se les permiten en sus países con sus ginecólogos de referencia, luego vienen aquí a hacer el tratamiento. Vale, perfecto. Entonces, vamos controlándoles normalmente las primeras visitas, pues todo lo que podamos hacer por videoconferencia, pues lo hacemos de esta manera y luego vienen presencialmente y tenemos también la oportunidad de conocernos. ¿Y cuántas veces tendrían que venir alguien que viene de fuera? No sé, alguien que viene de Madrid, de Toledo, de Italia. Depende mucho del tipo de tratamiento. Por ejemplo, si estamos haciendo una inseminación con un semen de banco, pues la paciente puede hacer todas las ecografías, por ejemplo, con su ginecólogo. Entonces, viene aquí solo el día de la inseminación. Si estamos haciendo, por ejemplo, una ropa que luego va a venir la pareja, entonces pueden venir aquí para hacer la extracción de óvulos de la paciente y entonces, en los días después de la punción, cuando se hace el transfer a la pareja, pues se quedan aquí unos días para hacer los dos tratamientos. Depende un poquito del tipo de tratamiento que hagamos. Mira, antes de pasar a las que tengo aquí también, para que no se me vayan, Liz, hola Liz, acaba de preguntar, ¿qué se recomienda para dos mujeres que quieran ser mamás? Pues hay muchos tratamientos diferentes, ¿vale? Nosotros normalmente lo que hacemos es una primera visita. Muchas veces las parejas tienen ya una idea de crear una familia, entonces muchas veces te dicen o que quieren participar las dos y entonces aconsejamos el método ropa. En el método ropa lo que tenemos es que una de las dos es la que dona sus óvulos a su pareja y su pareja sería la receptora, la que acoge el embrión y la que luego se queda embarazada, ¿vale? Esto sería el método ropa. Luego hay otros tratamientos o otras parejas que, por ejemplo, solo quiere intervenir una y quedarse embarazada solo una, entonces podemos hacer una inseminación con semen de donante. O hay parejas que directamente hacemos una fecundación in vitro con sus propios óvulos y luego la transferencia del embrión en la misma paciente. Hay que valorar cada caso de forma individual. Normalmente hacemos una primera visita que es gratuita y entonces podemos valorar cada caso. A veces las pacientes tienen una idea y luego solicitamos pruebas y valoramos médicamente todas las dos y al final pues tenemos que cambiar el tratamiento porque una de las dos quizás no puede hacer el tratamiento que se esperaba. Claro, porque además esto yo creo que le ha pasado a muchas de nuestras lectoras que a lo mejor ya tienen en la cabeza, vale, pues se va a embarazar mi chica, a mí no me interesa y al momento de hacerse las pruebas de fertilidad se nota que quizás es ella la más fértil de la pareja y que quizás que lo intente su pareja lo único que le diga sería gasto de dinero, gasto de tiempo porque al final puede ser muy difícil. Sí, esto nos ha pasado. Hay veces que vienen y que te dicen, bueno, me quiero quedar embarazada solo yo, hacemos las pruebas y te das cuenta de que su reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos que tienen en ese momento es muy bajita y entonces proponemos, bueno, pues hacemos el tratamiento con tu pareja y al final pues funciona con la pareja. Ahora, Rainbow Fertility Barcelona es la primera clínica que habla no solamente para, o sea, dirige toda su publicidad y sus mensajes y sus artículos no solo a mujeres lesbianas, también considera a mujeres, bueno, a personas no binarias y a personas trans. A mí cuando yo conocí este proyecto me gustó mucho justamente por eso porque me pareció profundamente inclusivo, pero yo te quería preguntar cuáles son los tratamientos que se recomiendan o que son adecuados para personas no binarias y también para las personas trans. Pues mira, por ejemplo, últimamente pues hay cada vez más personas trans, entonces muchas veces pues antes de realizar el tratamiento para el cambio de sexo pues quieren preservar, ¿vale?, preservar por ejemplo los óvulos porque quizás en el futuro pues los van a poder utilizar porque quieren crear una familia. Entonces, pues muchas veces pues muchas veces hemos realizado criopreservación de óvulos en este tipo de pacientes o también pues preservación de SM. Vale, vale. ¿Me podrías explicar un poquito más detallado la FIT trans? Sí, la FIT trans, bueno, normalmente son mujeres que han nacido con un útero y con unos ovarios que quieren realizar un tratamiento para el cambio de sexo, entonces van a realizar un tratamiento con una serie de hormonas, ¿vale? Y que muchas veces pues lo que quieren hacer es la extracción y la criopreservación de óvulos antes de hacer el tratamiento quirúrgico para quitarse sus óvulos, entonces nosotros lo que podemos hacer es la extracción de estos óvulos, ¿vale? Y luego pues los fecundamos con semen de la pareja o con semen de banco, depende, y tenemos creados los embriones. Vale, vale, vale. Y normalmente, claro, también puede embarazarse su, en el caso de que tenga una pareja femenina, puede embarazarse con... Exactamente, sí, sí. Nos escribió una chica que está en este momento en su transición de chico a chica y nos pregunta qué posibilidades tiene ella para ser madre. De chico a chica. Sí. Vale. Bueno, pues, claro, de chico. Entonces, para ser madre, es decir, para quedarse embarazada. O sea, o bueno, para ser madre, no sabe. No sé si tendría que congelar quizás sus espermatozoides. Claro, antes de hacer el tratamiento, si ella quiere mantener sus lamentos, es decir, su dotación para poder tener hijos, sí, sería congelar su semen. Vale, vale, vale. Y claro, o sea, eso, cuánto tiempo, o sea, si ya está en el proceso de hormonación, ya no lo puede hacer, ¿no? Hay que esperar un tiempo en el que tiene que estar sin el tratamiento de hormonación porque eso podría afectar. Normalmente esto lo valoramos conjuntamente con los andrólogos, que son, bueno, los especialistas de fertilidad que se ocupan de semen. Vale, también nos ha escrito una chica, Francesca, que nos ha preguntado que si por Rainbow Fertility Barcelona, al final, encargarse más que de mujeres heterosexuales que tengan problemas de reproducción, de lesbianas, de bisexuales, tal, que si tenemos tasas más altas de embarazo. Porque no se presupone algún, no se presuponen patologías. Bueno, claro, las tasas de embarazo más o menos son las mismas y luego hay que individualizarlos según cada caso, ¿vale? Nosotros en la página web de Rainbow Fertility Barcelona se pueden ver cada tratamiento, las tasas de éxito que tiene. Y luego, claro, si la paciente tiene alguna otra enfermedad o algo que no es cumplir el tratamiento, luego las tasas varían, ¿vale? Pero en general son más o menos iguales que en las parejas heterosexuales. ¿Cuál es el tratamiento preferido de las mujeres lesbianas? De todas las que van, ¿cuál crees tú que es el tratamiento preferido? Estamos ahí, ahí entre las inseminaciones con semen de banco y el ropa. Nosotros, las pacientes internacionales, muchas vienen y hacen tratamientos con ropa. Sí, en el que intervienen las dos y luego también hay muchas que prefieren la inseminación. O sea, serían más o menos esas dos. Porque tenemos una, una de nuestras lectoras nos pregunta, porque bueno, me dice que ni ella ni su pareja pueden embarazarse con sus propios óvulos. Una porque creo que tiene un problema de enfermedades en su familia y la otra porque tiene la reserva ovárica muy baja. Entonces, lo que les interesaba ya era la adopción de embriones, porque decían, mira, ¿para qué la abodonación, que al final es más cara, si al final no va a tener nada de nosotras dos, iban a por la adopción de embriones? Y querían saber más o menos cómo era el proceso y cuánto tiempo había que esperar, si había que entrar en alguna lista de espera, cómo funciona eso. La adopción de embriones es un proyecto muy bonito que se inició hace unos años y del cual somos pioneros y que estamos muy orgullosos, que consiste en que nosotros tenemos un banco de embriones, que son embriones que provienen o bien de donantes o bien de parejas, que han cumplido sus deseos de ser padres y estos embriones los donan a otras parejas que no pueden ser, no pueden tener una familia con sus óvulos, ¿no? Entonces, estos embriones los tenemos en el banco, no hay lista de espera, ¿vale? Lo único que hay que hacer es un tratamiento muy sencillo, que es preparar el útero para poder transferir los embriones, ¿vale? Y es relativamente sencillo porque no necesitamos hormonar ni hacer ningún tipo de intervención a la paciente. Pero tiene que ser un embrión que sea compatible con la madre gestante, ¿no? Lo que buscamos es un embrión de la misma raza. Vale, o sea, con eso es suficiente. Con eso es el requisito legal que tenemos. Luego, siempre intentamos buscar embriones compatibles exactamente con la pareja. Para hacer el método ropa, una pregunta más que teníamos, en Barcelona, en Rainbow Fertility Barcelona, ¿no es necesario estar casadas o sí? Es necesario ser pareja de hecho. Pareja de hecho suficiente. Ajá, sí, para hacer el ropa. Aquí tenemos una pregunta de MJ. Hola, MJ. Por el método ropa, ¿el embrión tendría material genético de ambas madres o solo de la que donan los óvulos? Claro. A ver, material genético es el material genético de los óvulos, ¿vale? Es decir, de la que donan los óvulos. Y luego está lo que llamamos la epigenética. La epigenética es todo. El material genético del que se empapa el embrión y luego el futuro niño por estar en la barriga de la madre, ¿vale? Entonces, claro, tenemos la carga genética de la que dona óvulos y luego, pues, todo lo que tiene por estar gestando en la barriga de la que lleva el embarazo, ¿vale? Hay muchos niños que nacen de madres que son lobodonantes, que provienen de una donación de óvulos y que luego se parecen muchísimo, tanto de carácter como de aspecto físico, a la madre que los ha gestado. Y eso, bueno, eso todavía no hay muchas investigaciones al respecto, ¿no? De sobre cómo influye, por ejemplo, si yo gesto el bebé que viene del embrión de otra mujer, ¿cómo influyo en ella? Creo que es como muy reciente lo que se está investigando, ¿no? Sí, es muy reciente porque la donación de óvulos tampoco es que se haga desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero sí que lo que está demostrado es lo que llamamos la epigenética, es decir, una genética que se puede amoldar según los factores externos que recibe. Vale, perfecto. Tengo una última pregunta de una lectora que dice, mi mujer y yo queremos hacer el método ropa a la vez. O sea, embarazarnos al tiempo, uy, 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 a ver cómo estará en esa forma de prueba. Pero claro, hacerlo ambas y que cada una dé el embrión que sale de su cuerpo, de su propio óvulo a la otra. ¿Es posible? A ver, es un poco complicado. A ver, sí, claro, pero el problema es que el tratamiento es un tratamiento paralelo. Es decir, al mismo tiempo que una de las dos está donando óvulos, la otra está preparando el útero para recibir al embrión. Entonces, al mismo tiempo, no se podrá hacer. En diferentes tiempos, sí. O sea, tendrían que someterse a la estimulación. Exacto. Y congelar los embriones. Y luego podemos transferir a posteriori los embriones congelados, cada una el embrión de la otra. Exacto. Vale. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si... porque esta pregunta ya no la habían hecho antes una lectora. ¿Qué pasa si, vale, las dos quieren usar el mismo donante de semen? Es posible, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa si las dos son de razas diferentes? Porque al final el donante de semen tiene que parecerse, según dice la ley, a la madre gestante. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Sería posible usar el mismo? Sí, sería posible usar el mismo, ¿vale? Luego hay que individualizar cada caso, ¿vale? Nosotros, lo que está permitido también es que se puede desregularizar un poquito, ¿vale? Y adaptarlo a cada caso. Vale. ¿También vosotros tenéis la opción de ir a Portugal, ¿no? ¿Tenéis los acuerdos con Portugal en el caso de que alguien quiera tener un donante conocido? Porque en... Tenemos acuerdos con algunas clínicas y esto sí que se puede hacer también, sí, sí. Claro, porque ahí... En España no es legal. Claro, en España no es legal, pero hay varias parejas de chicas que dicen es que yo quiero que mi hijo, cuando sea mayor, conozca a su donante o quiero que sea, a lo mejor, el primo de mi pareja porque quiero que tenga algo genético de las dos. Entonces, claro, eso en España no se puede hacer. Pero vosotros tenéis los acuerdos para que se haga en Portugal, donde es todo lo contrario. Entonces, el anonimato no está permitido. Exacto. Muchas veces, muchos de nuestros pacientes internacionales vienen aquí porque precisamente, por ejemplo, en Estados Unidos, que los donantes no son anónimos, quieren un donante anónimo. No quieren que sus hijos puedan conocer a sus padres biológicos de alguna manera. Entonces, muchas de nuestras pacientes internacionales no se escogen por esto, porque los donantes son anónimos. Sí, por el anonimato. Bueno, Francesca, te quería agradecer que respondieras todas las preguntas de nuestras lectoras y también quería recordar a nuestras lectoras que solo por leer Mírales, por seguirnos, tienen un 10% de descuento en los tratamientos, ¿no? Que un 10% la verdad es que viene bastante bien, lo digo yo, que he tenido dos hijos también de reproducción asistida. Ah, muy bien. Y viene, fantástico, un 10% vamos. Sí, y la primera visita es gratuita, entonces valoramos cada caso. Y puede ser presencial o puede ser también en formato online. Exacto, por videoconferencia, exacto. Pues muchas gracias, Francesca. Muchas gracias a ti, María Jesús. Y muchas gracias a todas las que nos han acompañado. Un beso para todas. Y bueno, si tenéis alguna duda, podéis escribirnos o a Rainbow Fertility Barcelona o a Mirales. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós.